Hola, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un excelente día y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarles cómo cerrar tu cuenta permanentemente de Kraken, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar al buscador, ya puede ser de Google o de Safari en mi caso. Aquí escribimos Kraken. Una vez hecho esto se nos va a desplegar esta pantalla. Y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior derecha en donde nos muestra las rayitas. Aquí nos va a aparecer para entrar o para crear una nueva cuenta, pero yo ya entré, entonces no hay problema. Bueno, luego de eso te vas a dirigir en donde dice Support. Una vez aquí vas a bajar hasta que te aparezca en la parte inferior esa como tipo burbujita. Vas a hacer clic aquí. Listo. Una vez aquí vas a escribir en inglés cómo cerrar mi cuenta. Listo. Envías. Aquí te van a enviar estos mensajes. Tú vas a aplastar la opción que dice y es continuar. Listo. Y aquí te van a enviar el link en donde tú tienes que entrar. Y tu cuenta automáticamente se ha cerrado. Espero que te haya servido de mucho este video. Y si tienes tú alguna duda en la que yo te pueda ayudar, pues escríbeme en los comentarios. Y si quieres ver videos de este contenido, pues no olvides suscribirte. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.